Bien, esto está ocurriendo a esta hora. Son los dueños de los bares que se acaban de reunir con el municipio capitalino para pedir una excepción, sobre todo para el día de la final de la Copa América, el día que se juegue el sábado este encuentro tan esperado para muchos. Se va a producir un rosario de encuentros de amigos, de familias, asados, algo que se venía prohibiendo y alertando hasta el momento, pues ha llegado un momento delicado porque están pidiendo que se extienda el horario de salida de la gente hasta la una de la mañana. La municipalidad lo está analizando, están por hacer un anuncio al respecto, más allá de las autorizaciones que se han ya adelantado para que la gente pueda ingresar hasta la hora 23 con un aforo del 30% y 6 personas por mesa en los bares de la capital provincial. Vamos a ver qué es lo que están adelantando ya los propietarios de los distintos locales respecto de lo que se viene, sobre todo, haciendo foco en esto, de la final de la Copa América Argentina-Brasil. Va a salir de una reunión con Miguel Siciliano hace unos minutos. Está confirmado que a partir de mañana, viernes, el ingreso de las personas en los bares es hasta las 23 horas y la permanencia hasta las 0 horas. Hay una excepción que se va a realizar para el día sábado por la final de la Copa en donde nos van a permitir el ingreso hasta las 23 horas y la permanencia hasta la 1. Esto es excepcional, es por el partido únicamente y para que se pueda trabajar más tranquilamente. Ya después del día domingo pasaría a ser como el día viernes. 23 horas de ingreso, permanencia hasta las 0 horas. Después de ahí, toda una semana completa con esos horarios y se revisaría dentro de una semana con altas probabilidades de que se extienda el horario si siguen dadas las condiciones sanitarias. Además, las mesas se extienden para 6 personas. Veníamos trabajando con mesas de 4, lo cual era realmente dificultoso. Así que vamos a tener mesas de 6 personas. Respecto a musicalizadores en los bares y demás, es altamente probable que lo habiliten como tal, como musicalizadores. Y yo envío probablemente solistas o dúos, digamos, cosas tranquilas como se venía haciendo antes de estas últimas restricciones. Gracias. Gracias.